¿Qué hacer? Hola, ¿qué tal? Vamos a explicarle una oportunidad de negocio con un alcance muy amplio. Va desde la posibilidad de generar un ingreso extra hasta el logro de un estilo de vida poco común, con tiempo libre para disfrutarlo. Ahora, vamos aclarando. Esto es muy importante. Este no es un esquema de enriquecimiento rápido ni piramidal. Se trata de una oportunidad seria, honesta y factible que dependerá en gran medida de su desempeño personal. Requiere de entrenamiento y de trabajo consistente. Ahora, aquí va una pregunta clave para usted. ¿Con su actividad actual, está alcanzando el estilo de vida que busca? Si no, solo hay dos opciones. Opción 1. Seguir haciendo lo mismo y resignarse. Opción 2. Intentar otras cosas hasta alcanzar sus anhelos. Ahora bien, existe una gran paradoja en esto. Y es que la verdad, todos deseamos una mejor calidad de vida, hablando en términos de dinero y de tiempo. Sin embargo, si la buscamos en el lugar incorrecto, jamás la encontraremos. Muchos de nosotros hemos buscado esta calidad de vida en el empleo. ¿Y qué ocurre? Trabajamos vendiendo nuestro tiempo para obtener un ingreso. Una vez que tenemos el dinero, lo gastamos, quedando muy poco o nada de él. Y el ciclo tiene que empezar de nuevo. Trabajar, ganar, gastar. Existen necesidades y tenemos que trabajar. Y eso nos genera un ingreso. Lo gastamos. Entonces, de pronto aparecen los imprevistos. Pero como son cosas urgentes, se genera algo que llamamos deuda. Y entonces, volvemos a trabajar. Es un ciclo que no podemos detener, en el que se puede ir prácticamente la vida, hasta que un día, o se acaba el trabajo, o nos despiden, o nos hacemos viejos. Y la calidad de vida, ¿dónde quedó? ¿Y los viajes? ¿Y todos los anhelos de cuando éramos jóvenes? El problema del empleo es que, si dejamos de trabajar por cualquier motivo, desaparece el ingreso. Pero el gasto no desaparece. Aumenta. Y se agranda la deuda. Ahora, tenemos que encontrar otro empleo urgentemente para perpetuar el ciclo. Yo tuve que aceptar que el empleo no era la solución completa. Fíjese usted. Por sentido común, si estamos intercambiando tiempo por dinero, no podremos tener los dos. O tenemos uno, o tenemos el otro. Por lo tanto, por definición, nunca seremos libres ni verdaderamente prósperos. Afortunadamente, existe una solución. Una solución que los ricos han usado por mucho tiempo. Se llama apalancamiento. Usted sabe, si quiere levantar un peso mayor que usted, coloque una palanca, y ahora, con un pequeño esfuerzo, puede levantarlo. Para obtener éxito financiero, los empresarios se apalancan mediante tres cosas. Negocios con sistema operativo. Equipos de personas. E inversiones. Primero que nada, ¿qué es un negocio con sistema operativo? Es aquel que cuenta con una infraestructura de operación que nos permite arrancar, operar y crecer nuestro negocio sin necesidad de hacerlo todos solos o de estar siempre ahí. Ahora pregúntese, si yo no acudiera a mi lugar de trabajo o negocio, ¿seguiría ganando dinero? Si la respuesta es no, usted necesita un negocio con sistema operativo. La oportunidad de negocio que estamos presentando cuenta con un sistema operativo en marcha que le permite iniciar un negocio sin tener que invertir en infraestructura y obteniendo capacitación y entrenamiento. Este sistema operativo está soportado en tres pilares. Número uno, una gran inversión en infraestructura de distribución en marcha. Número dos, programas disponibles de ventas, capacitación y formación empresarial para el desarrollo de equipos de personas. Y número tres, apoyo y asesoramiento personal en el desarrollo del negocio. Ahora, vamos explicando de dónde sale la oportunidad de negocio. Pues sale de lo que no puede hacer la distribución tradicional de productos. Recordemos cómo funciona la distribución tradicional. Primero que nada, hay un fabricante o productor que pone sus productos en el mercado a través de intermediarios, los cuales llevan el producto hasta una tienda minorista apoyados por costos de publicidad y mercadotecnia, para que finalmente lleguen al consumidor. O sea, usted y yo. La realidad es que del 100% del costo de los productos, al fabricante solo le llega quizás el 20%. El restante 80% se queda en los intermediarios y los costos de publicidad. Ahora, adivine, ¿quién paga el 100%? Exactamente, usted. Por lo tanto, en esta red de distribución tradicional, todos los demás ganan dinero, excepto usted. En cambio, nuestro esquema se conoce como distribución interactiva, network marketing o marketing virtual. Nuestra propuesta es, ¿qué pasaría si elimináramos intermediarios de manera que el fabricante pudiera conectarse directamente con nosotros los consumidores? Nosotros podríamos dejar de ser un simple consumidor y convertirnos en algo conocido como prosumidor, que es alguien que gana dinero por consumir. El fabricante estaría dispuesto a pagarle dinero por crearle volumen. Para poder comprar y participar del esquema de negocio, usted se registra mediante un número de socio. Ahora bien, existen tres formas de crear volumen por el cual podemos ganar dinero. La primera son sus compras personales. Usted realiza directamente con el fabricante sus compras personales y de su hogar de las líneas de productos disponibles, que son salud y bienestar, cuidado de la piel, cuidado del hogar y cuidado personal. Ahora, ¿por qué una de nuestras líneas hace énfasis en el bienestar? Todo el mundo desea verse bien y sentirse bien. Incluso el autor Paul St. Pilser afirma que las fortunas del nuevo milenio se crearán dentro de la industria del bienestar y principalmente en la distribución. Bien, pues es precisamente esta línea de bienestar en donde somos pioneros y líderes globales. Ahora, hay una segunda forma de crear volumen y esta es la venta al menudeo. Significa que si usted prueba un producto y le gusta, puede recomendarlo a personas de confianza, familiares y amistades. Al vender los productos, usted cuenta con un margen de ganancia más un reembolso por volumen. Ahora, la tercera forma es la que tiene el mayor apalancamiento conocido. El esquema de distribución en red. ¿Cómo funciona esto? Imagínese que usted tiene un número de socio y consume los productos que usted requiere y los vende. Ahora, usted conoce a José, Luis, Mari y Patty y los registra también como socios. Ellos a su vez consumen y venden los productos y registran a su vez a personas que ellos conocen. Ahora, todos formamos una red en donde se genera el mayor apalancamiento y en donde se pueden generar ingresos que crecen en función del volumen de su red. A mayor volumen de su red, mayor ganancia. Existen tres etapas de resultados. La primera etapa se conoce como ingreso extra. La segunda etapa de resultados la conocemos como duplicar ingresos a través de la venta de productos e invitando a otros a hacer lo mismo, hasta que usted logre a base de esfuerzo igualar lo que percibe en su trabajo actual. La tercera etapa se conoce como estilo de vida, donde se pueden obtener bonos anuales, invitación a viajes e incentivos adicionales que crecen conforme aumente el volumen de su red. De esta forma, usted puede crear una estructura que continúe moviendo volumen de productos y seguir ganando dinero. Todas estas etapas de resultados, por supuesto, requieren diferente nivel de compromiso y de esfuerzo. Para llevar a cabo todo esto, contamos con un programa de capacitación y formación empresarial disponible por parte de la compañía. Este programa se basa en herramientas de entrenamiento que pueden incluir audio CDs, literatura, capacitación vía web y eventos de entrenamiento. La intención de este material es ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para apoyarte a alcanzar tus metas. Concluyendo, usted ya está en la red de alguien. Sin embargo, ellos ganan dinero y usted no. Nuestra propuesta es pasar del lado de la red que genera dinero. Aquí es donde es importante tomar una decisión. Seguir igual o buscar un cambio. Pensar que esto no es para usted o mostrar una actitud abierta. Dejar pasar la oportunidad una vez más o terminar de informarse. Tomarla y probarse a sí mismo lo que usted puede hacer con ella. Recuerde, para obtener resultados económicos importantes en este esquema de negocios, se requiere ser enseñable. Capacitarse y entrenarse continuamente. Trabajar consistentemente y tener un deseo genuino de prosperar. Por eso, si usted es una de esas personas, actúe ahora. Acérquese a la persona que le contactó y pregúntele acerca de la corporación, los productos que representa, las garantías, la inversión requerida, las compensaciones y el programa de apoyo disponible. Gracias por su atención.